¡Vamos! 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 Es la tarde que tenemos que ganar Con la abuelo, 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 con la abuelo Es la tarde que tenemos que ganar Es la tarde que tenemos que ganar Con la abuelo, 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 con la abuelo Es la tarde que tenemos que ganar Ésta tarde tengo�is ondectada Esota huevo vievo de esa actitud de plaza Esota huevo huevo sin barraz Ésta tarde que me da conter Esa tarde que me da conter Esota huevo huevo seide Ésta huevo huevo sin barraz Ésta tarde tengo 18 high Ésta tarde tengo obsess så ¡Vamos! 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 ¡Vamos!